Créeme cuando te digo que yo me llevaré tus cargas y aliviaré tus preocupaciones. Trae delante de mí todos tus problemas, aquello que tú crees que está perdido y que no podrás resolver. Pon delante de mí esas situaciones o laberintos de las cuales no encuentras una salida. Ponlo a mis pies y verás como yo las resuelvo, pues confiar en mí te abrirá la puerta a un cambio profundo y positivo en tu vida. No temas cuando tus enemigos te griten que no podrás, que no lo lograrás y pondrán trabas en medio de tu camino, pues hoy te digo que tú no estás solo. Yo estoy contigo y voy delante de ti como poderoso gigante. Si tus enemigos quieren intimidarte, permíteme recordarte que ninguno de ellos tiene el poder de determinar tu destino. Tú no estás en las manos de tus enemigos, estás en mis benditas manos. Soy la fuente de luz que te guiará en medio de la oscuridad, la brújula que te mostrará el camino hacia la paz y la prosperidad. Extenderé mis brazos para sacarte del abismo en el que te encuentras, llevando tus cargas y aligerando tus preocupaciones. Tú no estás solo en esta travesía, hijo amado. Estoy a tu lado, sosteniéndote y protegiéndote en cada paso que das. Así que confía en mí y yo te ayudaré. Tú sabes que en mí hallarás el camino, la verdad y la vida, pues yo soy la puerta por donde entrarás a mi gracia y bendición. A través de esa puerta, encontrarás la abundancia y la alegría que anhelas en tu corazón. No importa cuán difícil haya sido tu pasado, el presente es un nuevo día para ti. Estoy ofreciéndote la oportunidad que este mundo y tus tristezas nunca te darán. La oportunidad de un renacimiento. Una nueva vida llena de propósito y significado. Es el momento de soltar todas tus rebeliones y rencores y permitir que mi amor y perdón fluyan a través de ti. Lamentar los errores del pasado ya no servirán de nada. Deja ir aquello que no pudo ser. Abre tu mente y corazón a este tiempo de cambio y renovación. Deja que yo aumente tus fuerzas y aligere el peso de tus cargas. Pues es mi deseo que camines ligero y libre hacia un nuevo amanecer, lleno de logros y aciertos. Llénate de paciencia y de mi amor. No permitas que las críticas de los demás te afecten. Aprende a perdonar a quienes te han herido, dándoles la oportunidad de redimirse y crecer. Recuerda que la compasión y la misericordia son virtudes que te fortalecerán. Te harán más grande cada día. Así que perdona a los que te ofenden. Ama y da otra oportunidad a quienes te cerraron las puertas. Entonces todos verán que yo estoy en ti y tú en mí. Hijo mío, una vez más te recuerdo que tú no estás solo. Yo estoy contigo. Vengo a ayudarte a escalar esta montaña para que puedas llegar a la cima y triunfar en tu vida. Pues yo te brindaré la fuerza y la resistencia necesarias para alcanzar todo lo que te propongas en esta vida. Así que no te rindas, hijo. No permitas que todas esas situaciones difíciles te roben tus sueños y esperanzas. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga. Nadie llega a la tierra prometida sin antes cruzar un desierto, enfrentando adversidades y pruebas. Pero ten la confianza de que no estás solo en este desierto. Estoy a tu lado, siendo tu guía y apoyo constante. Seré como una nube de protección durante el calor del día, brindándote sombra y alivio en medio de las pruebas. Y durante la noche seré tu pilar de fuego, proporcionándote descanso, calor y dirección. Hijo, por favor, no dudes de mis palabras. Deposita toda tu confianza en mí y experimentarás bendiciones asombrosas y abundantes por encima de tus circunstancias. Una vez más te digo, confía en mí y no caigas en la trampa del enemigo. Intentará confundirte para hacerte creer que tu vida no tiene ningún propósito. Que los problemas y preocupaciones son más grandes que tu fe. Pero tú, mantente firme, aferrado a mi palabra. Porque si en mí permaneces, podrás pedir todo lo que quieras y te será dado. Recuerda que ante los momentos adversos de la vida, la mejor respuesta es la oración y la meditación de mi palabra. Así que, hijo, toma mi mano y así podrás lograr cosas que nunca imaginaste. Superarás toda preocupación y adversidad y tu victoria será una realidad. Hijo mío, hija, búscame siempre en oración. No dejes de conversar conmigo en las mañanas y en las noches. Búscame en todo tiempo y con todo tu corazón. Guarda mi palabra, entonces yo te recompensaré con grandes bendiciones. Sigue adelante sin desmayar, hijo. Sigue adelante, hija, y ten plena seguridad que todas tus cargas y preocupaciones desaparecerán. Desaparecerán, porque yo cumpliré en ti mi promesa de darte paz, alegría y felicidad. Amén. En medio de tu prueba, quiero que sepas que estoy a tu lado, como tu Dios y Padre amoroso. Debes saber que te amo con un amor eterno. Es por eso que hoy te pido que me escuches y sepas a través de estas palabras, que aunque todos puedan fallarte y abandonarte, yo nunca te fallaré. Pues desde el momento que te creé, te he sostenido en mis brazos y estuve a tu lado en cada momento de tu vida. He presenciado tus alegrías, tus penas y he sentido tu dolor como si fuera el mío. Nunca he dejado de amarte ni un solo instante. Aun cuando otros lo hicieron, lastimaron e hirieron tu corazón. Siempre estuve allí para levantarte. Jamás te di la espalda. Es por eso que hoy te digo, hijo mío, que me permitas ser tu refugio en medio de la tormenta. Ser tu fuerza cuando te sientas débil. Déjame llevarte por caminos de esperanza, de paz y felicidad. En los momentos de angustia y desamparo, cuando el mundo parezca estar en tu contra, recuerda que siempre estaré a tu lado. No importa cuántos obstáculos te toque enfrentar, cuántos amigos te decepcionen o cuántas puertas se cierren en tu camino, mi amor por ti siempre será eterno y sin reservas. Mi lealtad hacia ti no tiene límites. Nunca dejaré que te enfrentes a la adversidad solo. Cuando te sientas perdido y sin dirección, busca en lo más profundo de tu corazón y encontrarás mi amor ardiendo en tu interior. Yo soy tu faro en medio de la oscuridad, la luz que te guía a través de las sombras. No importa cuán oscuro sea la senda que recorras, siempre te mostraré el camino hacia la luz y te daré la fuerza para continuar. Aunque te encuentres rodeado de personas que te fallen, que te abandonen o te traicionen, recuerda que yo siempre estaré allí para ti. Mi amor es incondicional. Nunca te abandonaré. En los momentos en que te sientas solo, te envolveré con mis brazos de amor y te daré consuelo. Sé que la vida puede ser difícil, que los seres humanos pueden fallar, pero yo siempre seré tu roca, tu fortaleza y amparo. Comprende, hijo mío. Comprende, hija mía, que en este mundo imperfecto siempre enfrentarás desafíos y momentos difíciles. Habrá momentos en los que te sentirás solo y desesperado, pero quiero que recuerdes siempre que yo estoy contigo. Mi amor por ti es constante. Siempre estaré ahí para escucharte cuando me necesites y clames mi nombre. Siempre estaré cerca de ti, dispuesto a escucharte cuando sientas que tus fuerzas flaquean y tus esperanzas se desvanecen. No temas sentirte débil, porque yo te fortaleceré. No olvides que mi amor es poderoso, capaz de restaurar cualquier corazón quebrantado. Deposita tu confianza en mí. Yo te levantaré y te mostraré el camino hacia la victoria y redención. Incluso cuando otros te juzguen y te condenen, recuerda que yo no te juzgo, mucho menos te condeno. Mi amor por ti es incondicional. No importa tus errores o debilidades, estoy aquí para perdonarte, ofrecerte una nueva oportunidad a través de mi gracia. No importa cuán lejos puedas sentirte de mí, siempre estaré a tu lado. Puedes buscar refugio en mí, encontrarás consuelo en mis brazos de amor. Recuerda que no hay nada que puedas hacer para que yo te deje de amar. Y que mi amor por ti no es un amor que se gane o se merezca, sino un amor que se da por gracia y que hoy te lo entrego sin reservas y sin condiciones. Hijo mío, hija mía, lo único que te pido es que confíes en mí, que no me ignores y que creas en lo que hoy te digo. No luches contigo mismo ni te dejes llevar por tus emociones, pues engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá si no yo, tu Dios? Confía en mí, hijo mío, incluso en los momentos más oscuros de tu vida, pues aunque el mundo parezca desmoronarse a tu alrededor o enfrentes las tormentas más violentas, recuerda que yo soy el Dios que calma las tormentas y levanta a los caídos. Mi poder es más grande que cualquier problema que enfrentes. Mi amor es más fuerte que cualquier dolor que puedas experimentar. no temas, hijo mío, porque yo siempre estaré contigo. Encomienda tus preocupaciones y tus cargas en mis manos y verás cómo las transformo en bendiciones. Soy tu pastor fiel que cuida de sus ovejas y nunca permite que se pierdan en su camino. Aunque las circunstancias te hagan dudar, solo confía en mí, en mi plan perfecto para ti. Recuerda que mi amor siempre prevalecerá. Querido hijo, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mi amor por ti es más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. No importa cuántas veces te caigas, yo siempre estaré allí para levantarte. No importa cuántas veces te equivoques, mi gracia será suficiente para ti. Te amo, hijo. Recibe hoy mi gracia y bendición y camina con la certeza de que estoy a tu lado. Amén. Amén.